Estamos aquí de regreso. Recuerde que nuestro teléfono es el, aquí en el estudio, el 136-3370 con la clave LADA 449. Nos puede escribir a través de vienebienags.com o también vernos en Facebook en VieneBienAGS. Simplemente tecle VieneBienAGS y estamos en intercambio con usted. Vamos a darle inicio a esta interesante sección que hemos dado el nombre de Quienes Dirigen. Adelante. Quienes Dirigen es patrocinado por Fundación Ahora. Tener una remuneración justa o un negocio lícito son derechos económicos de las personas. La sociedad se enriquece cuando sus miembros mejoran. Pues estamos aquí en Quienes Dirigen, hoy con la presencia de Gilberto Carlos Ornelas. Gilberto, te damos la más cordial bienvenida a este programa. Gracias, José Luis. Gracias por la invitación. Al contrario, pues tu experiencia desde haber sido diputado, ser uno de los dirigentes del Partido de la Revolución Democrática y haber sido una persona de lucha social, nos puede tener mucho que aprender, mucho que nos puedas enseñar. Básicamente, en esta situación ya oíste ahora una visión por parte de Agustín Bernal. ¿Qué opinas de cómo va la situación económica, social, política de Aguascalientes? ¿Cómo la ves? Bien. Primeramente, gracias por la invitación. O sea, efectivamente, gran parte de nuestra vida la hemos pasado en la militancia de la izquierda, en la lucha social. Nos ha tocado representar a la izquierda en el Parlamento Local, en el Congreso del Estado, y desde ahí llevar la propuesta, a veces la demanda, a veces también la protesta de sectores sociales importantes, porque estamos relacionados con la pregunta que tú me haces, acerca de cómo se ve Aguascalientes. Aguascalientes ha evolucionado, sin duda alguna, ya no es el Aguascalientes que conocimos tú y yo cuando éramos más jóvenes. Sin embargo, sí es cierto que el desarrollo y el progreso que tiene el Estado de Aguascalientes no se está dando de la forma ideal como todos lo quisiéramos. Hay cuestiones en la economía, en la política, en el mismo desarrollo social que sí reclaman que haya intervención y que haya modificación del rumbo. Te puedo decir, por ejemplo, en el aspecto político tenemos una transición que ha durado mucho y que no se acabó de consolidar. Por supuesto que ya hay más democracia, los votos cuentan, hay alternancia política, alternancia partidista, hay más libertad de prensa, hay más libertad de manifestación, etcétera. Sin embargo, todavía nos enfrentamos a modelos un tanto viejos que no terminan por dejar que se viva en una democracia más completa, más participativa, que involucre más a toda la sociedad. Yo te puedo decir, tal vez ha faltado que la sociedad civil empuje más los cambios democráticos en Aguascalientes. Hoy mismo estamos viendo que hay reclamos y demandas de carácter social que pueden consolidar la transición democrática. Porque al fin de cuentas, diríamos que lo ideal es que Aguascalientes sea una sociedad con más libertades y con más derechos. Y eso es lo que habrá que ver como cuaje, ¿no? O sea, las nuevas libertades que ya se exigen y también los nuevos derechos que ya en otras partes del país se comienzan a vivir, ¿no? Te puedo dar un ejemplo, ¿no? No podrá ser real la educación gratuita mientras no se complemente con los mecanismos para que cada joven y cada niño pueda estudiar desde la primaria hasta la universidad con el solo límite de su capacidad. Es decir, ya se demostró que la pura construcción de escuelas es insuficiente porque hay las limitaciones materiales de muchas familias impiden que niños y jóvenes lleguen a estudiar la preparatoria, la universidad, por la carencia de recursos económicos. Ya está claro de que hace falta que el Estado garantice el derecho a la educación gratuita a través de la beca universal. Es decir, ya el puro dogma, la pura letra de educación gratuita ya no es suficiente. Se requiere también la mano del Estado que redistribuya y haga posible que se cumpla ese derecho. Pero aquí estás hablando del derecho a la educación. Por decir eso. No nada más al derecho de la instrucción. Es decir, tú vas a aprender a ser un buen obrero. Porque ¿dónde ha quedado el civismo? Porque estamos pensando que se requiere mayor participación de la sociedad. ¿Se enseña esto desde jóvenes? Es un debate que se tiene ahorita en esta coyuntura exactamente con la crisis del bullying y la falta de valores cívicos, etcétera, que está junto con pegado. Porque es obvio que también la calidad de la educación debe incrementarse, debe mejorar. La calidad de la escuela, la calidad de los educadores, la intervención del Estado para hacer real la educación tiene que mejorarse sustancialmente para que se haga realidad. Es obvio de que el civismo ha quedado relegado en los últimos años. Te puedo decir, hace 50 años lo fundamental para el gobierno mexicano era un criterio abarcador, que la educación llegara a todas partes. Hoy ya no solamente se requiere el criterio abarcador, sino también se requiere el criterio de calidad, de profundidad, de seriedad en temas como la educación, para hacer realidad el derecho constitucional a la educación. En ese sentido, si no se adoptan políticas públicas novedosas para hacer realidad ese derecho, seguiremos con la letra del derecho a la educación, pero no se acabará por hacer realidad. Dijéramos que ese nuevo derecho, la verdad es que requiere la mano del Estado. Pero también te podría decir, también en una sociedad democrática reclama nuevas libertades. Por ejemplo, ahorita tenemos el tema de que la Corte recientemente sentenció, resolvió que en Aguascalientes también debe haber matrimonios igualitarios. Dice, bueno, así como que, dice, una nueva libertad que reclama la sociedad democrática es que cada persona decida con quién desea vivir, con quién desea casarse, por decir alguna cuestión, ¿no? Claro. Que es una nueva libertad que seguramente enfrentará criterios de tolerancia, de aceptación, pero sin embargo, dice, ya la Corte está definiendo que esa libertad debe existir, ¿no? Hay varias cosas, por ejemplo, libertades en eso, pero también la posibilidad de decir, alguien puede decir es que no puedo ser totalmente libre si la pobreza te limita. O sea, ¿hasta dónde el Estado está interviniendo en esto y hasta dónde es bueno que un Estado promueva la inversión o qué es lo que se debe hacer? Es que también, o sea, efectivamente esas libertades también dependen en mucho de las políticas que siguen en materia de la economía. Lo real es que una característica de las políticas neoliberales que también han afectado tanto al país como a Aguascalientes, no es que sea una nueva forma de liberalismo, sino es que el gobierno, el Estado le da preferencia al gran capital, a las grandes inversiones y entonces prácticamente dispone la estructura estatal al servicio de ellas. Lo podemos ejemplificar de varias maneras, pero en ese trayecto, en esa implementación de políticas va dejando en medio al pequeño, al mediano inversionista que va quedando como sándwich, ¿no? Es decir, un Estado que favorece ahora al gran capital, a la gran empresa y un pequeño inversionista, un pequeño empresario que va quedando marginado en condiciones cada vez más difíciles y es obvio que, que te puedo decir, las políticas neoliberales también limitan las libertades económicas. Hay mucho que hablar sobre este tema y de plano, tenemos esta sección, esta sección de quienes dirigen, presidente, para ampliar eso. Hoy se nos ha acabado el tiempo, nos están indicando, así es el tiempo de la televisión, pero estás cordialmente invitado para volver, Gilberto. No, al contrario, te agradezco mucho la invitación, son temas así muy interesantes que efectivamente se requiere profundizar. Profundizaremos en ello. Pues vamos a un corte, no sin antes recordar usted el teléfono del estudio, 136-3370 y estamos aquí esperando sus comentarios. Volvemos.